La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Bibliotecas, a cargo de Rodrigo Borja Torres, en compañía de Tania Eréndira Mesa Escorza, Secretaría de Cultura de Hidalgo, entregó el equipo Orcan Mayay en la Biblioteca Pública Municipal Nezahualcóyotl, ubicada en Tepeji del Río de Ocampo. Se trata del primer dispositivo portátil de visión artificial con el que cuenta Hidalgo y con el que personas con discapacidad visual podrán leer e identificar objetos mediante retroalimentación de audio. La entrega se llevó a cabo durante el primer Encuentro Regional de Bibliotecarias y Bibliotecarios Tepeji 2023, un espacio para la escritura, la lectura y oralidad, donde Rodrigo Borja destacó que la Red Nacional de Bibliotecas Públicas está conformada por 7.476, lo que la convierte en la red cultural más grande al estar presentes un 97% de los municipios del país. Por su parte, la titular de Cultura Estatal, Tania Mesa, resaltó que con esta donación la Biblioteca Nezahualcóyotl recibirá a más personas con discapacidad visual. En ese sentido, el presidente municipal de Tepeji, Salvador Jiménez Calzadilla, calificó la entrega como una inversión invaluable que cambiará el entorno de las y los habitantes. También estuvo presente Alfonso Jallín Flores Barrera, director del Sistema Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, quien fue el primer encargado de verificar la calidad Orcam Mayay.